De alguna manera, en vez de crear esa especie de contradicción, lo podemos ver en planos distintos. Esto nos da una visión y una forma de trabajar que nos permite trabajar con áreas de forma complementaria y siempre adaptándonos a las necesidades de nuestros pacientes. Hola, soy Francisco José Santoloy de Chando, soy psicólogo clínico, experto en psicoterapia y decano del Colegio de Psicólogos de la Clima Valenciana y el presidente del Consejo General de la Psicología. Estoy ojeando este libro de Fundamentos de Psicoterapia e Integrativa Moderna realizado por Javier Castillo Colomer. Javier es psicólogo, especialista en psicología clínica, especialista en psicoterapia y es quizás una de las mentes más brillantes en el mundo de la psicoterapia de los últimos tiempos. Yo tengo el placer de conocerlo desde hace muchísimo tiempo, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, enhorabuena por este libro de Fundamentos de la Psicoterapia e Integrativa Moderna. Gracias y agradezco tus palabras de presentación. He estado revisando el libro estos días, desde que lo recibí, y veo que es un libro que viene a sintetizar, que viene a implementar y de alguna manera a crear un modelo práctico de todo el ámbito de la psicoterapia integrativa que llevas trabajando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, he visto en el contenido del libro, lo cual lo hace muy interesante, el hecho de que viene a juntar la experiencia personal tuya como psicoterapeuta, como viajero impenitente, pues yo creo que tienes ahí una dimensión antropológica también muy importante como estudioso del ser humano y luego toda la formación que tienes en diversas escuelas de psicoterapia. ¿Cómo se te ocurre el desarrollo del libro? Bueno, el libro en principio es una síntesis de trabajos míos anteriores. Psicología profunda, psicoterapia orientación yunguiana, psicoterapia orientada por dimensiones. Pero es verdad que es un libro que concreta y clarifica muchos de los conceptos que he ido desarrollando estos años. Sobre todo dándole una vertiente muy pragmática, clínica, para que tanto la persona que se quiera introducir en la psicoterapia, pueda ver las diversas dimensiones, con las diversas escuelas que nutren las dimensiones, así como el clínico ya formado, que quiere profundizar en un modelo que sea organizado y muy funcional. Es verdad, Paco, que aparte de las experiencias propias que he podido tener, mis propios trabajos personales, pues soy una persona muy curiosa, además un amante de la filosofía, de la epistemología, y que en un momento determinado yo necesitaba crear realmente un mapa que me permitiera orientar mi trabajo clínico. Muy bien, realmente es que a mí me ha sorprendido. ¿Cómo se te ocurre la idea del trabajo por dimensiones? Porque veo que es realmente, yo creo que ha desarrollado un modelo de intervención, pero también un modelo de una visión de lo que es el ser humano, ya no solamente el paciente, sino en general. ¿Cómo se mezcla eso? ¿Cómo se mezcla distintas dimensiones? En un principio yo partí de la idea de que había registros distintos en conceptos que aparentemente son unitarios, como psique, que es eso de la psique. Y vi que realmente habían áreas de la psique que tenían que ser separadas. Luego encontré un autor, que además lo encontré por casualidad, que se llama Marcus Gabriel, autor también de Herder, que me dio un poco los fundamentos que me faltaban, en el sentido que él tiene un libro que se llama El mundo no existe, y viene a decirte que lo que entendemos por mundo es un conjunto de campos de significado. Una misma área puede ser analizada desde registros distintos. Lo mismo pasa con la psique. Y por eso, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de planos. Entre colegas, por ejemplo, que tenemos una formación psicodinámica, tú sabes que hablamos mucho de inconsciente. Y damos por supuesto que es eso que tiene que ver con inconsciente, pero no existe una idea unitaria. Podemos ver el inconsciente colocado en registros distintos. El inconsciente de procedimiento, el inconsciente cognitivo, el inconsciente psicodinámico. De alguna manera, en vez de crear esa especie de contradicción, lo podemos ver en planos distintos. Esto nos da una visión y una forma de trabajar que nos permite trabajar con áreas de forma complementaria y siempre adaptándonos a las necesidades de nuestros pacientes. O sea, que realmente es una metodología que adapta lo que es el proceso psicoterapéutico a la persona y no, como ocurre muchas veces, que los modelos obligan al paciente a adaptarse al modelo. Así es, así es. Yo creo que es uno de los grandes logros. Oye, ¿y el tema de los complejos? Porque es muy complejo. Es un patrón de análisis. Date cuenta que la idea, el concepto de complejo como tal fue algo que desarrolló de forma muy importante Carl Gustav Jung. Es una estructura, es una representación cargada de emoción, muy adaptada al lenguaje coloquial. Se siente acomplejado. Este tiene un complejo de culpabilidad, un complejo de inferioridad. Pero es verdad que en la clínica tener una representación como patrón de análisis, que sabemos además que está cargada de emoción, es muy útil para focalizar la conflictividad. Tuverás en muchos pacientes con complejos de culpa, aterradores, incluso sádicos, gente con complejos de inferioridad, gente también poseídos totalmente por complejos de poder o los complejos sexuales que tradicionalmente ha trabajado el psicoanálisis como el complejo de castración. Y además, como hemos comentado tú y yo muchas veces, no es incompatible con algunos patrones de la psicología cognitiva, el esquema. El esquema es muy similar al concepto de complejo e incluso determinadas formulaciones psicoanalíticas contemporáneas, por ejemplo, las guiadas relacionales objetales de Kemmer, donde buscan un patrón que identifica un modo de relacionarse, no es nada distinto de lo que sería la noción de complejo. Oye, ¿y los sueños? ¿Cómo se vinculan? Porque hay tres temáticas que aparecen y que yo creo que interesan siempre al espectador, al lector, que es la problemática de los sueños, la problemática de los complejos que estamos hablando, y el tema de la sexualidad del ser humano. Las distintas orientaciones han trabajado sobre todo este tipo de cosas. ¿Cómo los, esos conceptos, cómo los trabajan dentro de lo que son? Mira, la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones vincula el trabajo con lo onírico, previamente a que sea compatible con un proceso psicoterapéutico. Bueno, cuando estás trabajando con una persona con un componente psicótico importante, pues a veces el material onírico le puede turbar más que decir, pero a las personas que tienen una cierta estructura, el material onírico nos puede dar pistas acerca de lo que está activado en la psique. Es verdad que no tenemos un solo patrón de análisis. El psicoanálisis tradicional hablaba de deseos que emergían en los sueños, esos deseos reprimidos. Hay luego formulaciones fenomenológicas que lo que hacen es decir que el sueño refleja simplemente una forma de estar en la vida. Y la perspectiva yunguiana que le da un toque muy particular, y es que en los sueños puede aparecer lo que serían semillas de creatividad para ir resolviendo y ir creando y dotando de sentido a nuestra vida. Yo te diría que depende de la persona, del material que estemos trabajando, también la interpretación de los sueños requiere de moverse en un registro o en otro. Y te voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es cómo se consigue integrar orientaciones tan diferentes como la cognitivo-conductual, el ámbito psicoanalítico, etc. Yo sé que tú tienes una formación larga, de muchísimos años, en todos los ámbitos. Te has formado en psicoterapia yunguiana, te has formado en todos los ámbitos. ¿Cómo se consigue integrar eso? Pues la forma de integrar es no verlo justamente en un solo continuo, sino verlo como en espacios distintos. Lógicamente, a la medida que uno crea un mapa, crea una visión unitaria, que da lógica a lo que es el modelo. Pero ver que cuando, por ejemplo, utilizamos una técnica de modificación de conducta, la estamos utilizando ante ciertos pacientes que requieren prescripciones concretas en un momento concreto del trabajo terapéutico. Y en otros momentos no es factible. Así como cuando interpretamos un contenido, por ejemplo, con el patrón complejo, lo podemos hacer con ciertos pacientes que parten de un diagnóstico X y que en su momento concreto son capaces de asimilar y de integrar ese tipo de información. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con otros pacientes que la función sentimiento está muy congestionada, son capaces de sentir y conectar con la emoción. Y hay un riesgo que tú sabes que el trabajo terapéutico sea un trabajo puramente de cabezas pensantes y que no llevan a ningún lado. Pues prestar atención a todo el elemento emocional. Cómo desbloquear ahí también todas las aportaciones en un momento determinado de la psicoterapia más experiencial. También nos dan pequeñas claves. Es situar las necesidades de nuestros pacientes en qué registros específicos y a partir de ahí actuar. Muy bien. Escucha, y la otra pregunta que te voy a hacer, que me ha llamado mucho la atención, la verdad, es que has metido casos prácticos. Y metes dentro del tema de los casos prácticos, abordas cuestiones de suicidio, que es de candente actualidad, que es uno de los esos, y luego todas las fantasías de canibalismo que hay. Entonces, ¿cómo? Porque veo que hay abordas en los casos prácticos, creo que hace que el libro sea realmente interesante, abordas desde el caos emocional, que yo creo que en las últimas décadas es una problemática que va a más, a temas de canibalismo, que es muy llamativo. ¿No es? Solamente eso ya vale la pena leer el libro. Una fantasía, sí, claro. Una fantasía, la verdad. ¿Cómo meterlos? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es muy interesante ese caso, porque es un caso de una persona que fue diagnosticada de una psicosis esquizofrénica, que pensaba que la habían drogado en el trabajo y la habían obligado a comer carne humana. Claro, eso que de entrada puede escandalizar automáticamente, pues antipsicóticos y toda una batería de fármacos para que la persona... ¿Pudimos contener eso? En otros momentos es verdad que no se puede contener, pero pudimos contener ese elemento, ayudar a que la paciente construyera un mínimo yo, y luego indagar por qué se había producido ese tipo de estructuración delírica, qué sentido tenía. Y date cuenta que en la historia de la humanidad hay fantasías de canibalismo, hay ingestas que representan necesidades de integración. Era una persona que necesitaba integrar ciertos aspectos de su mundo instintivo muy básico. Muy básico. Y además era curioso porque ella comía carne humana, pero no era cualquier carne humana, sino la carne humana que ella relacionaba con el demonio. O sea, que estaba comiendo el demonio. Estaba asimilando algo que tenía que ver con lo demoníaco. Date cuenta qué didáctico. Además, fue un caso muy interesante, porque acabamos de trabajar, esta persona no tomaba fármacos y hasta que falleció, pero vamos, por una serie de cuestiones orgánicas, vivió con una calidad de vida importante, pese a haber tenido un diagnóstico de psicosis esquizofrénica y además irrecuperable. Pues nada más. Yo solamente me quedo a felicitar al doctor Javier Castillo Colomer por haber creado el fundamento de la psicoterapia integrativa moderna. Y como me gusta decir a mí, hay algunos libros que son libros de cabecera. O sea, esto es un libro para leerlo, es un libro obviamente para estudiarlo y luego con una secuencia temporal ir revisando cosas porque realmente es muy interesante. Enhorabuena Javier. Muchas gracias. La verdad es que es un buen libro. Muchas gracias. Gracias.